Perú, y hay James Bond James Bond, claro Batman Batman, sí Hay un tío, bueno no tan tío, ese treintón Que se llama Hulk Hulk, como el increíble Hulk Existe un tío que se llamaba ¿Cómo se llamaba el tío? No recuerdo Hay uno que ganó la maratón de RPP, me acuerdo el año pasado El antiguo pasado que se llamaba John Lennon ¿John Lennon? Se llamaba John Lennon, se apellidaba Beethoven, ojo John Lennon, Lennon apellido John Lennon, lo pone como sin nombre En México y Ecuador están lo más raro Porque a la gente le ponen nombres De marcas, de objetos, de carros De comida En Ecuador, Manaví A un niño le pusieron Burger King Herrera Burger King Herrera Burger King a un chivolo Hay un niño Que se llama Cien Pies Al niño le han puesto Cien Pies Pinares Y a un par y nos vamos a canción Hay uno que encontré que me pareció Pero así tú Ah, acá está Se me perdió un toque Acá va Maña, maña, maña Me lo encuentro Hay un pata en Uruguay que se llama E-mail E-mail E-mail, ¿ah? Y nosotros conocimos a un pata que era One dólar One dólar One dólar es one dólar Es un billete de un dólar Al chivolo le pusieron un dólar ¿Quién? En su sano juicio ¿Qué papá le va a poner a su hijo Chicle? Chicle Faustino Chicle Chicle Qué vergüenza Yo creo que esta gente que hace esta crueldad con los niños Merecen cárcel, tío Tú no puedes ¿Cómo le vas a poner al niño este que se ha pedido a Cárdenas? El chivolo se llama Alibaba Cárdenas Regresamos en un toque Mal elemento por Estudio noventa Alibaba, ¿tú aseguro? Mal elemento por Estudio noventa y dos Te contamos que Estudio noventa y dos sigue regalando mil cocos Hoy se fueron los primeros mil dólares Parece que el ganador fue de... Se inscribió en Arriba Los Fornos, ¿ah? Así que toda esta semana continúa Cuando escuchas la canción que dicen en la mañana Tu llamada número nueve Al toque te llevas un pack de verano Así te ganará Así que ya sabes Antes que se acabe el verano Antes que se acabe Llama al cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco Esa es la opción Y a ganar los mil cocas Todo el mundo ya sabe que el verano prácticamente muere Con el último zampamento de Semana Santa Pero ¿quién se presenta en el reggaetán de este veinticuatro de marzo? ¿Cuánto veinticuatro de marzo, chino? Mañana, mañana Punta Rocas, bueno, Laguna Pai, Tierra Sur Va a estar muy chévere frente al mar Gracias a Barena Y anda Punta Rocas desde las dos de la tarde El ingreso es para todo en solo veinte lucas Tomar bebidas alcohólicas en exceso puede ser dañino Y yo quiero TV, claro Porque su guía es programación Te da el nombre, horarios De qué trata el programa que estás viendo Tú también contrata a Claro TV Y disfruta de una excelente selección de canales Y por supuesto, gracias a Claro ¿Quieres estudiar en los Estados Unidos? Sí Consíguelo en el IGNA Oye Asiste a nuestra charla gratuita De asesoría educacional Este sábado veinticuatro O sea, mañana A las diez de la mañana En la sede de San Miguel Aprovecha esta oportunidad Infórmate en IGNA.edu.pe En inglés Es más simple Por supuesto, apréndelo en el IGNA En México rebotó La mamá de un niño Quiso ponerle Goku Al chivolo Goku Y rebotó Regresamos en un toque Nombres extrañamente raros Mal elemento en el Estudio 92 Fin de semana Mal elemento por Estudio 92 Adolfo Olívar Eduardo Toguchi Que nos habla por Acanga Hablando de nombres Que son un poco raros ¿No? Y que gente que le pone Papás que le ponen a sus hijos Nombres de marcas Como este es el caso Que la gente en el Twitter Está aportando Igual que la gente del Facebook Mario Bros Brother Mario Bros Claro, lo que pasa es que hay nombres chistosos Nombres que con el apellido Suenan muy chistosos Y hay nombres que no son raros Como John Lennon Por ejemplo, no tiene nada de raro Nombre y apellido Lo chistoso es cuando a tu hijo Le quieres poner John Lennon de nombre Claro O le quieres poner David Beckham De nombre No, de nombre Nombres raros Ana Púlpito Salito Fernando Coco Cuadrado Pedro Trabajo Cumplido José Sin Mayordomo Jesús está en camino Margarita Flores del Campo Así como Miguel Marco del Gol Ok, ok Que es Walt Disney Bueno, pero hay una zona en Ecuador Un sitio en Ecuador Donde ya los habíamos dicho O sea, hay un niño que se llama Toyota O sea, ven marcas Ven marcas de comida, de auto, de artefacto Y a los niños le ponen el nombre de la marca Habíamos, bueno, tú habías dicho lo de Walt Disney Walt Disney, claro Por acá vemos casos Estos son ecuasos mexicanos, ya Pocahontas Pocahontas Al igual que en Perú Ya hay un Jace Bond Terminator Lady D Por Lady Diana Claro A un niño en México le han puesto Yucatán Ya, bueno, ya Como que más Le han puesto Animal Animal Lexter Una vez llamó Kevin Arnold a participar en Zona de Ries Kevin Arnold Kevin Arnold Hay que estar muy loco, ¿no? Y hay un caso, hay una conductora de televisión Que es Ana Mier Ada Ada Mier Claro, trabaja en un canal en cable Sí Debe ser, este Bueno, con tal de que su segunda Es el francés, el Mier Ese Mier Claro, ¿no? Mier debe ser, ¿no? Pero los papás ahí fallaron Porque le hubieran puesto Lucía Lucía Mier Carmen Mier Pero la de la chica se llama Ada Ada Y se ha pedido Mier Ada Ada Mier Regresamos Bueno, ya habíamos dicho Big Vaporub, ¿no? Big Vaporub Alucina que te llames Panadol Y fuerte también Por Estudio 92 Viernes, fin de semana Bien por todos los que se van a meter unos tragos Se van a comer, se van al cine Se van a bailar Que la noche os sea propicia Bien, perfecto El chino Toguchi Adolfo Bolívar Poniendo un toque acá en Estudio 92 En Mal Elemento Los nombres que muchos papás De forma criminal Han querido chantar a sus hijos Y algunos de ellos Como Pericles, Homero, Platón Este, han rebotado Alí Babá, Cárdenas Ya lo habíamos dicho Pero vamos con Unidad Nacional No seas Jope Unidad Nacional en Ecuador En Manavi Los papás Unidad Nacional Le quisieron poner a este chico A este niño que se apellidaba Centeno Le quisieron poner Unidad Nacional Y el niño estuvo a punto de llamarse Unidad Nacional Centeno Así como el caso de Conflicto Internacional Lore Conflicto Internacional Lore También es sabido que en Manavi, Ecuador Un padre fanático Del equipo nacional Cuando el equipo nacional Gana en la Copa Libertadores Dos a uno A un equipo extranjero A un equipo argentino Quiso registrar el nombre De su recién nacido Con el absurdo Y estúpido nombre De dos a uno Gutiérrez El niño estuvo a punto de llamarse Dos a uno Qué maleo Pero acá hay una lista De nombres Que coinciden con los apellidos Por ejemplo Está Rosa Pecho Abierto Rosa Pecho Abierto Pues no O sea Presentación Así Hay un nombre Presentación Presentación de piernas Bueno Hay circuncisión también José de la Copa Son nombres Nombres bastante antiguos Remedios Circuncisión Ramona Ponte Alegre Ana Pulpito Salado Qué buena Y bueno También han habido nombres Donde las Bueno Ya creo que todos Nos estamos enterando De estos crímenes De estas madres Que no sé por qué Se convierten en mamás Acaban con la vida De sus hijos Por Por Vengarse del marido Que se va Las deja O se pelearon Han habido dos casos De rebotes de nombres A la hora de registrarlo Con nombres Para Vengarse del marido Solamente por eso Es decir El niño iba a nacer El tipo se va de la casa La mujer Da luz Y quiso vengarse El marido Poniendo un nombre Al niño Totalmente tirado Los cabellos Hubo el caso De un niño Que quiso ser escrito Por Por tu culpa Rodríguez Por tu culpa Rodríguez Por tu culpa Rodríguez Y el otro niño Y esto no es broma Está en internet Le iba a poner de nombre Condón Roto Condón Roto Que de Roto Ese parece un chiste Parece un chiste Parece un chiste Pero no lo es Regresamos en un toque San Mariel Elemento Por Estudio 92 Bueno Este Hablando de nombres Medios extraños Medios raros Por ejemplo Este también es Miguel Marco O sea Miguel Marco Gol Miguel Marco Gol Alucina También está Por ejemplo Ya lo habíamos dicho José de la Polla Otro por acá Armando Casas Que es el más común Que son Que parecen más Los chistes De Bar Simpson Cuando llama Y Lord Mou Otro nombre Que había sido registrado Y en Perú Y si existe Y es un tipo Treintón Creo que es He-Man He-Man Es cierto Está en Renier Está en Renier Está en Renier Jace Bond Está en Renier Alibaba Está en Renier He-Man Chemo del Solar Claro Beethoven Beethoven John Lennon O sea El brother Se llama John Lennon Su viejo Le puso John Lennon ¿Tú crees que Alguien Como nombre John Lennon Paul McCartney Paul McCartney Que a alguien Se le ocurra Ponerle por ejemplo A su hijo Más adelante Aunque no creo Eso lo escribió Un brother Que es fan Del Facebook Pedro Rosario ¿Tú crees que Alguien Algún papá Alguna mamá Se atreva a ponerle A su hijo Marcarían como nombre No creo Bueno Y no me extrañaría Que a alguna señora Le haya querido Poner a su hija Lady Gaga Lady Gaga El tema es cuando Los nombres No suenan muy bien Mezclados con los apellidos ¿No? Lady Gaga Lady Gaga No me Cien pies Lo habíamos dicho Puro Aguardiente Zambrano Puro Aguardiente Zambrano Puro Aguardiente Zambrano Otro nombre Registrado en Ecuador Ecuador Va a terminar